¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? ¿Cómo transformar una iglesia que va por mal camino? La palabra de Dios, la oración, intercesión y una vida ejemplar, ancianos pastores conformes al carácter de Cristo. La palabra de Dios, la oración, intercesión y una vida ejemplar, ancianos pastores conformes al carácter de Cristo. De amor. Y la reformación de una iglesia es una obra principalmente de amor. De amor. Ahora, nuestro motivo principal, nuestra motivación principal, debe ser, por supuesto, la gloria de Dios. Habacuc 2.14, que la tierra esté llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas que cubren el mar. Es para Él. Trabajamos para su gloria. Malequías 1.11, que desde la salida del sol hasta su puesta, el nombre del Señor sea grande entre las naciones y en todo lugar se ofrezca alabanza a su nombre, pues grande es su nombre. El hombre de Dios, el pastor, debe respirar estos textos continuamente pensando. No tiene descanso. No tiene descanso. No puede dejar de trabajar porque lo que quema en su corazón es un deseo ver la gloria de Dios en la iglesia. También pienso en la declaración de los misioneros morados, que el Cordero reciba la plena recompensa por sus sufrimientos. Cristo. Cristo. Como Jesús, debemos luchar por la reformación y transformación de la iglesia porque nuestro celo por la casa del Señor nos consume. Nuestro celo por la casa del Señor, no por nuestros ministerios. Y hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Como Pablo, debemos luchar por la reformación de la iglesia porque no podemos aguantarlo cuando vemos el nombre del Señor blasfemado en la comunidad y entre las naciones por causa de la ignorancia y desobediencia de la iglesia. Queremos ver una iglesia pura porque amamos al Señor al final. Hay un texto que muchas veces todos nosotros pasamos por alto, pero es un texto que revela el corazón del Señor como ningún otro texto. Mateo 6, 9 a 11. Aquí podemos ver revelado el corazón del Señor, la parte más profunda de su corazón. Él hizo todo lo que hizo para que los hombres estimulen, para que los hombres exalten al nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea puesto en una categoría totalmente separada de todas las demás categorías. Y que el reino de Dios avance y que la voluntad de Dios se haga para la gloria de Dios y para el bienestar de los hombres. Y al final dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Entienden este texto en el contexto? Básicamente él está diciendo, dame lo que necesito, solo para un propósito. Dame lo que necesito para que yo pueda trabajar para realizar esta oración. Solo pido pan para que yo tenga la fuerza de trabajar para la gloria de tu nombre. Mira, ministros de Cristo, hombres de Dios, tienen que darse cuenta que no podemos tener una pasión así, a menos que pasemos mucho tiempo con el Señor. En su palabra, en comunión con Él, en oración. Debemos ser hombres del pueblo, es cierto. Pero más debemos ser hombres de Dios. Que Cristo llegue a hacer todo para nosotros. En resumen, lo hacemos todo lo que hacemos para la gloria, honra y beneplácito de Dios y de su Hijo. Y no es así, si no es así, debe salir del ministerio. Debe salir del ministerio. Nuestra segunda motivación debe ser nuestro amor y celo por la iglesia. Si sinceramente amamos al Señor, nosotros vamos a amar a su esposa. Las dos cosas son inseparables. Cuando tú me dices que tú amas a Dios, yo solamente tengo que examinar cuánto amas a su pueblo. Y no estoy aquí, o en este sermón, no estoy hablando de la iglesia universal o la iglesia invisible. Es muy fácil amar a una esposa invisible. Estoy hablando de amar la iglesia local. Dar tu vida por ella. Buscamos reformar la iglesia porque amamos la iglesia así como Cristo amó a ella y se dio a sí mismo por ella. Como esposos, lideramos con un solo propósito. El beneficio de nuestra esposa y nuestros hijos. Como pastores, si somos líderes, ¿para qué? Solamente para servir la esposa del Señor y los hijos de Dios. Primero Corintios 13, 1 a 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Un hombre que por años me disipuló, siempre me decía, Pablo, en el cristianismo el amor no es una cosa, es todo. Buscamos reformar la iglesia, porque como Pablo, la iglesia es nuestra amada, nuestro gozo, nuestra corona. Debemos estar tan identificados con la iglesia, que cuando la iglesia es débil, nosotros somos débiles. Y cuando la iglesia peca, nosotros nos preocupamos intensamente, dice Pablo. Yo tengo un hijo que ahora tiene 19 años y acabo de salir de la casa, ha venido acá a estudiar. Siempre quiero escuchar noticias de él, ¿cómo está? ¿cómo está? Si está bien, yo estoy bien. Si no está bien, no estoy bien. Así es la identificación del pastor con la iglesia. Debemos reformar la iglesia, porque como Nehemias no podemos soportar ver la iglesia en gran aflicción y oprobio por causa de sus enemigos. ¿Y como Nehemias, qué hacemos? Cuando vemos el sufrimiento de la iglesia, aunque sea por su propia ignorancia y desobediencia, cuando vemos el sufrimiento de la iglesia, ¿qué hacemos? Debemos hacer como Nehemias. Debemos sentarnos y llorar y ayunar y orar y después levantarnos de nuevo a edificar, a trabajar. Buscamos reformar la iglesia, porque como Juan, no tenemos mayor gozo que este, oír que nuestros hijos andan en la verdad. Aún como padres, entendemos muy bien este texto, ¿no es cierto? ¿Cuánto más los pastores deben entenderlo? Cuando Pablo dijo que la iglesia era su vida, su gozo, su corona, él no estaba hablando en metáforas. Era una realidad en su vida. De nuevo, el hombre que antes me discipuló, siempre, después de aprender una nueva verdad, él siempre me dijo, Pablo, has entendido la verdad en papel, ¿no? Pero es una realidad en tu vida. Es una realidad en tu vida. La meta no es ser una conferencista. La meta no es ser un autor de un libro. La meta es ser un pastor fiel. El llamado más grande en el reino de Dios es el pastor fiel. El epicentro de toda la obra de Dios en la tierra es la iglesia local y sus ancianos. Buscamos reformar la iglesia, porque estamos celosos por la iglesia. Con el celo de Dios. Y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para presentar la iglesia, nuestra iglesia, a Cristo como una virgen pura. Cristo está trabajando para santificar la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, santa e inmaculada, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y nosotros somos colaboradores con él. Este es nuestro deseo. Este es nuestro deseo. Debemos ser como Whitefield. ¿Qué importa mi nombre? Que mi nombre sea enterrado con mi cuerpo un día. Pero que la gloria de Cristo en la iglesia avance, avance. Buscamos reformar la iglesia para la gloria de Dios. Buscamos reformar la iglesia para el bienestar de la iglesia para el bienestar de la iglesia. Pero no reformamos la iglesia para avanzar nuestra propia reputación como ministros de Cristo. Nosotros no debemos ser como el padre que empuja y empuja y empuja a su hijo para que su hijo sea grande, para que luego el padre pueda jactarse de haber criado un hijo extraordinario. No. No debemos apurarnos en reformar la iglesia simplemente porque tenemos miedo que la inmadurez de la iglesia haga daño a nuestra reputación entre los demás ministros. Hermanos, muchas veces visito iglesias, predico en iglesias, y muchas veces los pastores cuando yo llego lo primero que me dicen es pastor Pablo, comienzan a pedir disculpas por la inmadurez de su iglesia, por los problemas en su iglesia, como si tuvieran vergüenza de su iglesia. No debe ser así. Si un día voy a tu iglesia, aunque tenga problemas, aunque hay prácticas no bíblicas, tú debes decirme como un pastor, Pablo, esta es mi iglesia, mi amada, y la amo, y la defenderé como un esposo ama a su esposa. Entonces, Pablo, cuando tú subes al púbito a predicar, debes tener cuidado porque estás hablando a mi amada, no debemos usar la iglesia para avanzar nuestro ministerio. Puesto que tenemos en el día de hoy el internet, hay tanta oportunidad de llegar a ser famoso. ¿Qué importa si tu nombre se conozca en la tierra? ¡Wow! Más bien que tu nombre sea bien conocido en el cielo. Muchas veces, yo hablo casi todos los días con misioneros, y cuando hablo con los misioneros jóvenes, yo siempre les pregunto, ¿qué van a hacer en el campo misionero? Siempre es la misma respuesta. Bueno, voy a plantar una iglesia para que por medio de esta iglesia yo pueda plantar otras iglesias. Yo siempre digo, no es una buena respuesta. ¿Por qué? Mira, joven, escúchame. Tú plantas una iglesia porque tú amas a los miembros de la iglesia y quieres trabajar para que crezcan en Cristo y sean bendecidos. tú no plantas a una iglesia para usar esta iglesia para realizar tu visión. Porque lo que va a pasar es lo siguiente, después de plantar una iglesia vas a tener un montón de hermanos inmaduros y no van a avanzar tu visión de plantar iglesias, más bien van a ser obstáculos. Y en tiempo tú vas a empezar a menospreciar a los hermanos en la iglesia y vas a negar la razón por la cual plantaste la iglesia y vas a encontrarte peleando contra Dios. Pero yo les aseguro, si plantas una iglesia y te dedicas a dar alimento a los miembros más pequeños y más débiles y más inútiles, en tiempo el Señor va a bendecir tu ministerio y vas a plantar iglesias. A veces escucho a los pastores jactándose un ratito. Primeramente debo decir yo conozco muchos pastores que aman sus iglesias. De verdad. Hay, hay muchos pastores. es cierto. Pero también conozco pastores que siempre están hablando de su gran amor por la iglesia. Pero después de examinar sus ministerios yo creo que están un poco confundidos. No aman la iglesia. Aman sus ministerios en la iglesia. Hay una gran diferencia. ¿Cuánto amas la iglesia universal de Cristo? Bueno, ¿cuánto amas la iglesia local? ¿Y cuánto amas la iglesia local? Bueno, ¿cuánto amas al miembro en tu iglesia más débil? El miembro que no puede contribuir a tu visión. Así es cuánto amas la iglesia. Hermanos por favor tengan cuidado. Estoy hablando como un hombre a hombres. Tengan cuidado. Deben realizar sus ministerios con bastante temor. El temor de Jehová es el principio, es el comienzo de la sabiduría. Hermanos, mira, antes cuando yo viajaba bastante en la selva y diferentes lugares con terroristas y con ladrones y con militares corruptos y todo, cuando yo entraba en un lugar así, nunca llevaba conmigo mi esposa. ¿Por qué? Si me sacan de la luz y comienzan a empujarme, gritarme, no pegarme, qué importa. La gente siempre me pega. No, hermano, una barreta, una palanca. pero yo no, los pastores acá están diciendo, no, 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 te casaste con una latina, yo sé lo que te pasó. ¿Ya ves?